¡Qué lindo, chicos! ¡Felicidades! ¡Muy buena presentación! ¡Bien! ¡Ahí me encantó! Hay que ver qué dice el jurado. A mí me gustó, por ejemplo, pero bueno, me encantaría tener una paleta, no la tengo. ¡Felicidades, Alex! ¡Nicol, genial, en verdad! Bueno, vamos a arrancar con Lari, a ver qué le ha parecido. Lari, por favor, cuéntanos. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Quique, antes quiero... quiero agradecer a la joyería continental por estas hermosas joyas que hoy me puedo dar. Mirá lo lindo que es. Este corazón es para vos, Quique. Muchas gracias, querida. Así que muchísimas gracias a la gente de la joyería continental que lo pueden seguir también en Instagram. Chicos, bienvenido a la pista. ¿Cómo estás, José Luis? Como siempre, coreografías bastante arriesgadas. Una coreografía con muchos trucos. Sabiendo que el agua es el elemento más importante, la utilización adecuada de toda la pista con el agua. Ella de verdad era una tigresa que salía, bailaba, corría, tenía como alto, bajo, volaba, venía. Lo que sí rescato y creo que es algo que lo sentía yo, obviamente es el dolor, me imagino porque yo lo sufro de la rodilla. Son una persona de verdad con mucho coraje, emocionalmente y físicamente, arriesgarte a bailar una coreo con muchos saltos, con muchos golpes, con muchos trucos. Y uno de los temas con un tilde, así un timbre bastante potente, con muchos cortes y golpes. Y el profeta elitada de fondo, más despacio, más despacio, porque estarán a punto de terminar la coreo antes que se acabe la música. Chicos, son una bomba bailando. Si bien hay ciertos ajustes que debes de hacer, sobre todo en los estiramientos de los pies, las puntas, si bien no es bailarín, es una aficionada que lo está aprendiendo, pero siempre esos pequeños detalles. Y otra cosita, Nicole, no trates de mirar todo el tiempo a tu bailarín, porque creo que también, por un lado, te desgasta mentalmente, porque te estás preparando como para decir cuál viene después, dónde me tengo que ir, como que se te nota un poquito insegura. José Luis. Está marcado así, Larry. Yo les digo que se miren entre ellos, porque es como... Como un careo. Claro, un careo, exactamente. Como un careo. Está marcado así. Ella estaba bastante segura de la coreografía. Quiero saber nomás si te gustó mi evolución, porque había escuchado... Amo. ...que estabas diciendo que todo de acá para acá no daba una evolución correcta y tampoco técnica. Él lo dijo, ¿verdad? Así mismo. Y que no entendías ni el concepto y tampoco estabas como conforme con ninguna devolución, porque uno decía una cosa, el otro otra, que como que no te cerraba tanto las devoluciones. Así mismo. Bueno, yo voy a valorar el trabajo de este equipo, sobre todo porque bailar con una lesión en la rodilla y estar hoy en la pista creo que vale mucho más que cualquier tipo de error. Díganlo que digan, es una lesión bastante complicada. Nueve de nariz, señores. Bien. Bien con Larry. El nueve. La linga, rolinga, adelante. Buenas noches, Nicole, Dalex. Hola, profe José Luis. Buenas noches. Profe, ¿no querés venir vos acá y me voy yo ahí? Podría ser. Podría aportar un poquito más, creo. ¿Verdad? Y vos acá. ¿Verdad que sí? Porque vos habías sido más que nosotros, güey. Y por algo soy profe. Y sí. Y yo también. Los dos somos profes, pero yo puedo aportar acá algo que falta y vos acá, algo que les falta y le sumamos rating al programa y así no se cae el programa, el rating. Espectacular. Me encanta. ¿Verdad? Claro. Que es lo que yo creo lo que es lo más importante. Por supuesto. Lo que yo digo, Dalex, primero que nada te quiero felicitar. Tienes que ser un gran ejemplo como bailarín cuando la música, la danza, la coreografía pasa por el corazón. Me emocionó mucho verte. Conozco de tu crecimiento, conozco mucho de tu trabajo y me emocionó. De verdad, fue un gran intérprete, un gran compañero de trabajo. Nicole, ¿qué te puedo decir? Además de que sos el rostro sagrado, el nuevo rostro sagrado de este país, sos una loca. Y a mí me gusta la gente que está loca. Porque hay un límite entre la locura y lo surreal que es donde ustedes llegan. Con esa lesión, bailar de esa forma. Impresionante. Me emocionó. Es lo único les puedo decir y... Profe, cambiamos en el próximo baile acá. Se nos muere Molinier, por favor. Se nos muere Corjito. No se banca a los 10, por favor. La gente deshaza algún desfibrilador, algo por oxígeno, algo para Molinier. Se lo están haciendo a propósito, me parece. Yo dije, le va a destrozar, Lali, le va a poner un 3. Ahora saltaron, todos los 10 saltaron, no puedo creer. Bueno, señores, Jorgito, no entendieron nada de lo que hiciste explicar al jurado. O me están haciendo a propósito. No lo sé, en verdad, te digo, aplicaste un correctivo, no lo entendieron, al parecer, no sé, en fin, voto secreto, señor Jorgito Molinier, ya adelante. Chicos, buenas noches, Profe José Luis. Buenas noches. Está bueno que hables, está bueno que hablen y que se expresen, esto es un reality, y está bueno que haya un debate sobre opiniones. Para eso estamos. Preciosos los dos. Yo los voy a mimar, pero también los voy a castigar. Es como una relación esto. Nos vamos a mimar y nos vamos a ir al otro lado. Miki, la primera parte de la coreografía estuviste súper bien, súper fuerte. Él tiene una energía muy arriba, entonces vos tenés que sumarte a eso, ya te lo había dicho, más o menos, tu pisada tiene que estar más fuerte, tu expresión corporal, la segunda parte te noté dudosa, cuando lo mirabas ahí al costado, no sé si era por no querer salir del tiempo, o viste, pero necesito que entres segura desde el momento uno hasta el final. Vos lo podés hacer, ustedes lo pueden hacer, son una pareja fuerte, se ve que estás creciendo y más con esa lesión, o sea, doblemente valorado, yo no, hoy no lo haría, si tengo un pinchazón, ya no lo haría más, no arriesgaría mi cuerpo, que es lo más sagrado y que laburamos y vos lo estás haciendo, eso es súper valorable, así que, a seguir trabajando, chicos, los detalles, profe, arreglarle los brazos a Niki, que no quede así, que empieza a tener línea, no, estaba marcado así, por lo que ellos eran tigres, profe, ok, nos buscamos tanto en la línea, dale, profe, los trucos estuvieron buenísimos, todos los trucos, súper arriesgados, y salieron bien, yo la quiero ver un poquito más con línea, no más profe, allá después, en las otras áreas, en el pop latino, disco, no sé lo que venga después, pero vamos a buscarla ya con línea, un poquito más, es hermosa, son hermosos, y tienen un gran coach, buenas noches, bueno, voto secreto, está la criada Martín de Arroa de Vargas, señores, vamos ahora, por favor, a la señora Zuni Castineira, adelante, Zuni, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Zuni, ¿cómo estás? José Luis Galarza, ¿verdad? Así mismo. Y tengo los coach, así de repente no le conocen, por su apellido, y bueno, y demás, por eso yo digo, a veces digo mal, pero digo, ¿cómo estás Nicole? Buenas noches, Zuni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Super bien. Super bien, muchísimas gracias Zuni, un placer de verlo. Me alegrabo. Ustedes, ustedes se dieron cuenta, que mis compañeros, nunca hablan del outfit, la mayoría de ellos, y yo sé que ustedes hacen todo el esfuerzo posible para estar de lo mejor, a mí me encanta el outfit, y cuando es pobre digo que es pobre, cuando es feo digo que es feo, pero este outfit, selvático así, me fascinó José Luis. Gracias Zuni. Zuni, quiero agradecer justamente a Kaby, a todo su equipo, que se tomó el tiempo, a hacer un tengoquillaje hermoso, y también a las tías de vestuario, que gracias a ellas, estamos viviendo perfectamente esta noche. Y vos que lucís, con ese cuerpo moreno espectacular, realmente muy bonito, bueno, buena energía, buena sincronización de ambos, José Luis, realmente se desplazaron correctamente, bien los trucos, bastante arriesgado, pero te jugaste, y le salió bastante bien. Así que a mí me encantó, para mí hubo el baile de la lluvia. Vos, y con mejoraste muchísimo de la última vez. Te diste cuenta que yo te puse una nota más o menos, no fea, pero realmente mejoraste, y él como siempre un par tener divino. Bailaron súper bien, me fascino, y gracias por no mojarme. Vamos a dar calificación de Zuni, por favor. Y pone un 9, casi se nos muere Molinier, un 9 de Zuni, por favor, señor Brites, tomando y considerando todo lo que ha dicho el señor Molinier, lo que han dicho sus compañeros de la mesa del jurado, adelante por favor. Tengo que responder eso, ¿no? ¿Verdad? Señores, señores, yo quiero agradecer antes a Joyería Recalde de Francisco Recalde, ustedes pueden seguir, arroba, joyería, recalde, punto, p, y griega, las joyas más lindas, luce la señora Castillo, y también yo lo hago. Repito, arroba, joyería, recalde, punto, p, y griega, de Francisco Recalde. Queridos competidores, bienvenidos, no voy a extenderme mucho porque estaba por tener hipotermia, vaya y quería niña, ¿verdad? Porque debe estar muy frío todo eso, los dos en realidad están allí temblando. Sí vi que hubo mucha destreza física, voy a acercar acá, fuerza, asumieron riesgos con los trucos, mucha química entre ustedes, eso que le marcaste, de que se miren, que estén así, dos felinos enfrentándose, enfrentándose y desafiándose constantemente, yo creo que a mí me gustó mucho, lo que no me gusta mucho es que vengas acá a torearnos, querido coach, me parece que no corresponde tu trabajo y tu talento, hablan de por sí, no necesitas vos venir a hacer lo que estás haciendo, porque me parece que un tipo con tu trayectoria no necesita eso, ¿verdad? Pero si quieres estar en el jurado, estás invitado, habla con la producción y forma fila, porque el país está formando fila para tomar parte de este jurado, dicho lo cual, mi nota es, a ver, 7 del señor Berites, muy bien, felicitaciones a la pareja, gracias Niki, gracias a Dale, capísimo chicos, por favor, vamos a ver, tal de 36 puntos, les recuerdo que cae 35 en total, más el voto secreto de Moliniers, es que tenemos vous mentality, vamos a ver,